¡Eso! Saludos Richard No vayas a llorar, no vayas a llorar Los hombres no lloran, hijo Pudo ser mejor la vida que yo llevo De no haberte conocido, todo sería distinto Sé que nadie podrá soportarte para siempre Todo tiene su final y lo nuestro aquí llegó Mucha suerte, cuídate, adiós para siempre ¡Adiós! Adiós que te vaya bien, cuídate y sé feliz Despiramos a este amor sin tristezas y rencor Adiós que te vaya bien, lo intentamos, no pudo ser Solo queda separarnos cada quien con su destino Lo intentamos, hicimos todo lo posible ¡Eso! Para que nuestra nación dure Pero no hace tiempo Por más que luché, por más que lo intenté No funcionó Solo deseo que te vaya bien ¡Y la palma está arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! Cada quien con su destino Sigue tu camino Y que Dios amare el mío ¡Ahora! Pudo ser mejor, la vida que yo llevo De no haberte conocido, todo sería distinto Sé que nadie podrá soportarte para siempre Todo tiene su final y lo nuestro aquí llegó Mucha suerte, cuídate Adiós para siempre ¡Dice! Adiós que te vaya bien Cuídate y sé feliz Desplidamos a este amor Sin tristezas ni se muere Adiós que te vaya bien Lo intentamos, no pudo ser Solo queda separarnos cada quien con su destino ¡Richard Sassar! ¡Así es la vida, Richard! A veces se gana A veces se pierde A veces se pierde en el amor ¡Eso! Y hoy te tocó perder Pero mañana Yo sé que vas a ganar ¡Eso! 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 ¡A no ser! ¡Bien, quídera! Por algo es el papá del arco El jefe En esa cabecita Táncha de melodías El patrón del arco ¡Eso! ¡Zapatea! 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 ¡Alecantro Flores! A partir de la fecha Está dentro del repertorio A partir de la fecha Está dentro del repertorio, chicos ¡Zapatea! 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 Junio Morales, Junio Morales Eso Muchas gracias, nos vamos a despedir Al escenario la Orquesta Juventud Gracias Gracias señor Richard Cuídese mucho Don Alejandro, un abrazo A la señora Noemí Igual Y a toda la familia linda presente Eso Y la puerta es arriba Ey, 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 ey Esa es la puerta es arriba Gracias Gracias Para Grosso, Mendoza y Ricardo Gracias a Dios Soy soltera Mi vida soy soltera Para todas las solteritas Gracias a Dios Soy soltera Mi vida Soy soltera ¿Qué te importa si yo tomo? Si estoy viviendo es por tu culpa ¿Qué te importa si yo tomo? Si estoy viviendo es por tu culpa Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido nada Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, vivo feliz No olvido, no pido nada No olviden de olvidarme de mi mal amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burlo de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burlo de mi corazón Por donde vayas 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 Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Así que vayas Por donde vayas Muchos amores encontrarás Pero nada Nada como el mío Humilde, sincero Eso Y dice Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de mi mal amor Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de mi mal amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burlo de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burlo de mi corazón Por donde vayas 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 Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Muchas gracias A los hermanos Alejandro Richard Edward Brunilda Rafael Enrique Jonathan Edward Y Lidia Gracias Muchas gracias No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz Ahora Gracias Eso Muchas gracias Gracias Un abrazo amigo Siga disfrutando de su fiesta Un abrazo Alejandro Edward Lidia Y que desde el cielo La señora Bárbara Llanas Curi Derrame bendiciones Y que Y guíe el camino de cada uno de ustedes Eso Gracias Y la vamos a tumbar Eso Distribuidora La gente de Ayacucho Eso Alejandro Eso Muchas gracias Muchas gracias Richard ¿Dónde está la gente de Ayacucho? Vamos a vivir en el cielo Gracias Richard Bendiciones amigo Gracias Nos vamos Espero Espero que este año Nos vemos